Y así, al llegar la mañana de Navidad, mi viaje había llegado a su fin. Empiezas con algo puro, algo emocionante. Luego, vienen los errores, los compromisos. Creamos nuestros propios demonios. Como lo prometí, logré curar a Pepper. No fue fácil, pero luego me dije, ¿por qué detenerme ahí? Claro que hay gente que piensa que el progreso es peligroso, pero apuesto a que ninguno de esos ineptos ha tenido que vivir con el pecho lleno de metralla. Y ahora, tampoco yo. La verdad, fue la mejor siesta que he tomado en años. Tranquilo, tranquilo, todo está bien. Tranquilo. No, no. ¡Oh! Lanzapapas Marcos, tu amigo, el mecánico. ¿Y si debo dar esto por terminado, dejarlo por la paz o como sea? Supongo que diré que mi armadura nunca fue una distracción o un pasatiempo. Era un capullo. Y ahora, soy un hombre nuevo. Podrán arrebatarme mi casa, todos mis trucos y juguetes, pero hay algo que no pueden quitarme. Yo soy Iron Man. Debe de la vida. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina